¿Qué tal Tecnófilos? Habíamos tratado ya una primera vista de este maravilloso ConceptD. Hoy vamos a tratar de hacer una sesión un poco más creativa mostrándoles a ustedes algunas de las posibilidades que tiene este concepto digital de Acer. Como ustedes lo vieron, una de las características fundamentales es este lápiz. Es un lápiz desarrollado por Wacom y tiene más de 4.000 niveles de sensibilidad. Es bastante bueno y vamos a tratar de trabajar con él en un programa muy conocido por ustedes que es Photoshop. De hecho, el lápiz no solamente es un dispositivo adicional que funciona perfecto con la pantalla táctil que tiene, sino que también tiene dos botones programables. Aquí vemos algunas de las características fundamentales de este lápiz que es realmente recargable. Entonces, este botón A, como vemos, es el botón derecho del ratón. Podemos acceder a él para todas las funciones del botón derecho. El botón B es la función de borrar y el botón C es donde tenemos toda la presión, 4.096 niveles de sensibilidad de presión. Las enormes posibilidades creativas de este equipo no solamente están relacionadas con la ilustración o con la fotografía, también con la edición de video, de música, rendes arquitectónicos, diseño industrial. Realmente toda la gama creativa que usted pueda tener o pueda pensar está disponible con este tipo de equipos y sobre todo por su versatilidad, por su potencia interna de procesamiento que permite generar con rapidez y con eficiencia los resultados que usted espera. Creo que hay tres elementos fundamentales para una persona que trabaja en el campo del arte y tanto fotografía, ilustración, creación artística, y es cómo maneja esta gama de color. Y en este sentido, pues este equipo está 100% calibrado con Adobe y también con toda la certificación de Pantone. Pero una cosa fundamental es el Delta E2. ¿Qué es esto? Realmente es la correspondencia de color, como lo que vemos en pantalla corresponde realmente a la realidad. No todas las pantallas logran reproducir los colores como son realmente. Por eso este Delta E2 nos da una garantía muy específica para poder tener nuestras obras lo más acertado posible. Concept D no solamente son portátiles, también es toda una familia de equipos de diseño. Entonces podemos tener el Concept D500, que es un equipo de escritorio con acabados de madera naturales. En los monitores Concept D CP7 tenemos el Concept D9 Pro, el Concept D7 ESL Pro y este que tenemos nosotros probando en este momento con todas las características como vemos acá. Y no solamente esto, sino que también tenemos la mejor tecnología y también muchísimos eventos de diseño y de creación. Si queremos borrar, simplemente utilizamos este botón alternativo y ya nos sale el borrador. Ustedes ven que empezamos a borrar allí y tenemos, pues según la presión que le hagamos, podemos borrar una parte o todo lo que queramos. Ustedes ven que si hacemos el botón derecho, nos saldría aquí la opción y podemos configurar nuestro pincel de acuerdo al grosor que queramos o a la textura que queramos. Vamos a cambiar un poco de textura. Ustedes ven acá, podemos jugar con diferentes texturas y darle pues esta sensación un poco más atmosférica. Bueno, aquí vamos avanzando en nuestro dibujo. Tenemos pues un manejo de capas, pero lo que quiero que ustedes vean es las posibilidades, ven que pueden hacer unos trazos muy sencillos con mayor grosor, con menor grosor, cambiar el color simplemente, cambiar también el grosor del pincel o el tipo de pincel. Si lo hacen aquí con el botón derecho y pues digamos que quieren un pincel diferente, también lo pueden realizar. ¡Gracias! 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 Como vieron, pues tiene enormes posibilidades en todos los campos de la creación, sobre todo que en este momento tan especial, pues la creatividad fluye mucho más. Así que, si te gustó este video, danos un dedito arriba, suscríbete a nuestro canal, toca la campanita y nos vemos muy pronto aquí en tu canal Butesh.